hey what's up amigo aquí yo pérez amplitión de vamos al mambo ya sea tu proyecto dentro de tu casa fuera de tu hogar o te bajas en vacaciones yo te voy a enseñar cómo hacer esos proyectos y también te voy a dar consejos mientras vas de vacaciones en el día de hoy te voy a presentar la traducción del vídeo que posteé o publiqué la semana pasada así que advertencia ya saben que estoy haciendo lo que hacemos un voice over estoy haciendo la traducción encima al vídeo que originalmente era en inglés aquí que si lo encuentra un poco jocoso va a parecer una película de esos de los 70 de películas chinas de esas de confu el vídeo de hoy se trata de una maceta o tiesto lo vamos a preparar con unos galones la parte de abajo le vamos a poner un tubo cosa de que ustedes puedan echar el líquido por dentro del tubo y la maceta o el tiesto dependiendo el país que usted esté mirando usted no va a tener que echarle agua tan frecuentemente dependiendo la cantidad de matas o plantas el calor afuera y qué tipo de planta es es posible que ustedes pueden echar una vez por semana o hasta dos por semana así que ya veo con eso como siempre digo vamos al mambo 20 20 20 20 a todo parece como confuso esa traducción y 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 Ok, le hice un roto a la parte de arriba y la parte de abajo en cada esquina Estoy usando una barrena de un octavo de pulgada La razón es que yo no quiero que la tierra se mete dentro del candungo Solamente el agua es lo que va a ir a la parte de adentro Si la tierra se mete entonces no nos sirve Solo quiero que los nutrientes y el agua entren por la parte de abajo Y salgan por la parte de arriba supliendo aire a nuestras raíces Ese es el propósito Me faltan cuatro más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! una más entre más espacios creemos en la parte de abajo con estos envases más agua o nutrientes y oxígeno le vamos a dar nuestras matas ok amigos ahora si 5 galones de leche o de agua 1 de soda en el medio 5 botellas de agua es todo lo que necesitamos para completar este método ok hay una cosa más que necesito hacer yo necesito cortar un tubo de pvc para insertarlo dentro del galón y le voy a echar el agua por este lado ya lo pre corte 18 pulgadas y entonces esto sobresale de la maceta que por aquí que yo le voy a echar el agua y va a llegar dentro del galón y lo va a llenar ahora voy a cortar esto y entonces tiene que ser apretado para que la tierra no se meta dentro lo que yo me he dado cuenta es que necesitamos cortar solamente la primera parte de esto mira que si ustedes pueden ver esta parte de la que ustedes van a cortar y así entonces va a quedar completamente apretado tomen su tiempo para que no lo dañen de cómo voy a cortando poco a poco dando la vuelta al galón la primera rosca es la que necesitamos cortar si cortan más de eso entonces el tubo le va a quedar muy chico esto abertura tiene que ser bien apretada corte el tubo de pvc a 45 grados entre más grande el tubo más fácil va a ser para que el agua le llega dentro del galón vamos a insertarlo a ver si podemos meterlo ahí dentro tómense en su tiempo ahí está como quedó apretado la tierra no se va a meter dentro del envase el galón perfecto ensamblemos ahora me falta hacer el drenaje con una barrena de media pulgada no la esfuerce de que la barrena haga su trabajo estos plásticos se rompen rápido quiero tener mi tubo aquí enfrente de mí para así cuando yo le echo el agua yo puedo ver el hoyo del drenaje por ejemplo si yo pongo el tubo al agua ya cuando yo empiezo a echarle el agua entonces no voy a poder ver cuando se está ordenando entonces voy a tener que estar moviéndome de aquí y para allá yo quiero el drenaje en el lado mío porque si lo pongo en el otro lado entonces no lo voy a poder ver y voy a tener que estar viendo y viniendo ok soy yo hice dos agujeros aquí en este lado y el concepto de esto es que yo quiero ponerle un tie wrap para que entonces el tubo pvc no se me mueva esto también creará un ángulo y entonces me facilitará echarle agua pues va a estar fuera de las plantas este tubo no lo necesitamos bien largo lo que necesitamos es que esté dentro del galón y esté por encima de la maceta está en su posición y también está amarrado a la maceta ahora estamos listos para echarle la tierra la maceta está en su posición Gracias. 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 Los 5 galones, los 5 botellas de agua, el tubo PVC, el container, las barreras, el drill. Esto lo podemos hacer en menos de 10 minutos. Ahora esto está listo para llenarlo de nutrientes por medio del tubo PVC. Le voy a poner fertilizante líquido dentro del tubo para empezar. Como ustedes vieron, yo le puse fertilizante en el medio. Estoy usando fertilizante granudal de Miracle Grove y también estoy usando la tierra de Miracle Grove. No es que son auspiciadores, pero eso es lo que conseguí, lo que compré. También le estoy echando sal de heno y también estoy usando polvo de limón. La razón de que queremos mezclarlo a la parte de abajo es que no queremos que las raíces se afecten al estar plantadas dentro del abono, sino que están a la parte de abajo. Así cuando crezcan, se van propagando poco a poco y se van acostumbrando al abono que le echamos de la parte de abajo. Así estarán listas y sin chocar de esta manera. Básicamente esto está listo para nuestros pimientos, para nuestra lechuga, para nuestro repollo, en fin, todo lo que usted quiera sembrar. Gracias por ver el video. No se olviden suscribirse, darle like y también a la campana. Hasta pronto amigos, que la pasen bien. Hasta la próxima.